¿Era correcto? Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas de Guatemala y alto oficial de Oxfam Internacional, fue uno de los detenidos el martes por un caso de corrupción en el transporte público de su país. Las acusaciones de fraude y peculado alcanzaron al expresidente Álvaro Colom y a otros ocho exministros que firmaron el acuerdo para dar vida al llamado transurbano y que también fueron detenidos el martes. Renuncié como a los seis meses de que se había suscrito el convenio con ellos, de manera que tampoco yo podía evaluar exactamente cómo se habían utilizado los recursos porque todavía no había transcurrido el tiempo de duración del contrato. El proyecto está atado a una cuestionada compra en 2009 de cientos de autobuses supuestamente sobrevalorados. Según la acusación, la entrega del sistema de prepago y los permisos para los autobuses se hizo sin ningún control a cuatro empresas que ya estaban escogidas antes de la licitación. En ese año, el gobierno presentó un proyecto de ley para exonerar de impuestos a la compra de los nuevos vehículos. Fuentes Knight fungió como ministro de Finanzas entre 2008 y 2010 y actualmente es presidente de la Junta de Supervisores de Oxfam Internacional, una organización no gubernamental británica envuelta en un reciente escándalo por delitos sexuales en Haití y Sudán del Sur. Según una investigación interna de la organización, más de 120 personas en tres países fueron víctimas o testigos de agresiones sexuales entre 2013 y 2014. Gracias. 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 Gracias.